Hola mis amigos y amigas como están sean bienvenidos a este su canal y a este nuevo vídeo de tecnología pues nos acaba de llegar una nueva actualización la cual es para la aplicación de galería pues esta actualización viene mejorada porque viene con inteligencia artificial la cual va a ayudar muchísimo para nuestras fotografías y nuestros vídeos que nosotros tengamos en nuestra galería de fotos entonces si es que tú quieres actualizar y probar esta nueva actualización entonces no te muevas que comenzamos como te estaba diciendo pues nos acaba de llegar bueno a mi dispositivo me acaba de llegar a esta nueva actualización la cual es para la aplicación de galería la cual viene implementada o mejorada con inteligencia artificial esta es la versión de 4.1.0.1 la cual viene te estaba diciendo con inteligencia artificial la que va a ayudar muchísimo para nuestras fotografías o también nuestros vídeos que tengamos nosotros en nuestra galería de fotos pues esta actualización ya está disponible si es que tú lo quieres descargar pues no te preocupes que como siempre el link de descarga te lo voy a dejar en la descripción de este vídeo para que tú puedas ingresar descargarlo y actualizarlo manualmente pero antes de instalar quiero enseñarte la versión de galería que yo tengo pues instalada en este momento en mi dispositivo la cual es la 3.6.2.10 una versión global que está funcionando correctamente bueno esta nueva actualización que está llegando para nuestra galería con inteligencia artificial eso sí es una versión china no es una versión global pero pues está dándonos bastantes opciones como con inteligencia artificial para nosotros mejorar o ayudar en la edición de nuestras fotografías pero si es que tú eres de aquellos usuarios que no les gusta estar instalando versiones chinas entonces esta actualización no es para ti pero si a ti te gusta estar probando actualizaciones y ver cuál de las actualizaciones pues mejoran nuestros dispositivos o nuestras aplicaciones de nuestros dispositivos entonces vas a poder instalarla entonces si es que tú quieres ya instalarlo vas a presionar en el link aquí nos va a enviar a este apartado vamos a presionar en esta flechita que va hacia abajo presionamos donde dice descargar de todos modos y aquí como puedes ver ya va a empezar a descargar nuestra nueva actualización pues mientras descarga como siempre quisiera hacerte recordar que si te gusta tus vídeos de actualizaciones que te traigo para tu dispositivo pues me apoyes con un poderoso like que ese like me ayuda a crecer muchísimo pues en mi canal y así también me ayudarás a que yo te siga trayendo muchas más actualizaciones para tu dispositivo Xiaomi una vez que descargó vamos a salir y vamos a ingresar a nuestro gestor de archivos presionamos donde dice más y aquí vamos a presionar donde dice transferencias y descargas y aquí como puedes ver ya tenemos la nueva actualización para nuestra galería vamos a presionar y aquí presionamos donde dice instalador de paquetes y aquí pues dice galería quieres actualizar esta aplicación bueno nos aparece este en idioma inglés porque es una versión china ten en cuenta esa información vamos a presionar donde dice actualizar una vez instalada vamos a presionar donde dice abrir y aquí ya nos va a abrir nuestra galería de fotos pues aquí si nosotros ingresamos a cualquiera de nuestras fotografías vamos a ver en la parte de abajo algunas opciones por ejemplo para compartir nuestras fotografías ya sea con cualquiera de nuestras aplicaciones tenemos para nosotros editar nuestras fotografías y también tenemos aquí pues para nosotros agregarlo a favoritos para eliminar nuestras fotografías y aquí donde dice more nos aparecen algunas funciones adicionales que van a servir muchísimo por ejemplo nosotros podemos aquí compartir en cualquier álbum que nosotros queramos en nuestra galería de fotos también tenemos para nosotros copiar nuestra fotografía tenemos para nosotros crear pdf directamente de nuestras fotografías o también pues nosotros tenemos para nosotros pues proteger nuestras fotografías por ejemplo agregando aquí un marco de agua esto me ha gustado bastante porque así nosotros vamos a personalizar nuestras fotografías así que nosotros queremos subirlo ya sea a nuestras redes sociales por ejemplo aquí si nosotros queremos lo ponemos nuestro nombre voy a poner aquí Joel Toledo y presiono donde está pues en esta flechita y como puedes ver aquí ya en la parte de nuestra fotografía se agregó nuestro marco de agua el cual lo da una personalización más original a nuestras fotografías pues esta nueva actualización de nuestra galería de fotos pues nos va a dar varias opciones para nosotros poder utilizarlo también vamos a tener pues aquí nosotros más opciones por ejemplo aquí donde nosotros queremos ajustar nuestra fotografía aquí nosotros podemos tener aquí más opciones por ejemplo tenemos en blanco y negro mejorado y tenemos otras opciones como recortar, enderezar, eliminar moire y tenemos para borrar notas pues esta nueva actualización está funcionando correctamente ya en nuestros dispositivos el que tú lo quieres probar y ya puedes tenerlo instalado en tu dispositivo esta nueva versión de galería la cual ya es la 4.1.0.1 con inteligencia artificial pues entonces sigue todos los pasos y ya lo vas a tener instalado si te ha gustado pues este vídeo pues apóyame con poderoso like que a ti no te cuesta nada pero a mí me ayuda muchísimo comparte este vídeo con cualquiera que lo necesite mi nombre es Joel Toledo un fuerte abrazo y Dios te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!